¡Cuatro, cuatro! Y no le olvidas que el nombre me lo pusiste una vez Ahora que en tus ojos hay un lunes sin final Y que cuentes hasta tres es inacaptable ya Ahora que en tu interior hay un niño en el estafio Y que en la invierna pisamos yo surparo con el español Ahora que en tu boca solo hay catimanías Porque todos los días siempre son el mismo día Ahora que siempre es ahora No hay que cantarte ni patrán Ahora que siempre es ahora No hay que cantarte ni patrán Todavía regalarte muchas velas y unas juntas Todo dolor destruyendo y una gloria sin minuto Mil instantes y segundos y dos vidas para el día Una riego, una fe, una rama, una vacación Un cantín para el reino, un minuto, un minuto, un minuto Y un abrazo, otra rama, que no va a ser Un abrazo, otra rama, que no va a ser Un abrazo, otra rama, que no va a ser Un abrazo, otra rama, que no va a ser Un abrazo, otra rama, que no va a ser